Hola, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Es que me he dicho varias veces que tengo cara de modelo y quiero saber si puedo ser modelo. Mira, igual tengo un buen cuerpo, ¿no? ¿Qué quieres decir? Es que va al más llamado, pero no caso. O sea, igual estoy viendo la opinión de la gente. Sí, yo te suelto. Pero, ¿qué crees? Igual, soy bonito, ¿no? La belleza subjetiva. Pero igual, tengo un buen cuerpo, a saber si es que no. Soy saludable. Hola, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Es que con mi porero estamos como probando pasas nuevas y nos gustaría hacer un salido. ¿Te gustaría? No, gracias. ¿No? ¿Y por qué no? ¿Seguro? ¿Le vas a pasar bien? Sí, igual somos entretenidos. Oye, disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo llego al mall del centro? ¿Al mall del centro? Sí. Llega a la plaza de Perú, está por aquí. ¿Ya? ¿Y esto te va por la diagona? ¿La diagonal? Sí, derecho, va a llegar a tribunales. ¿Ya? Ahí es el tribunal, a la derecha, está el mall. ¿A la derecha? Sí. Ah, tengo la diagonal, y ahí cuando llegas a Santa Isabel, ahí podrías preguntar. Ya, dale. ¿Dónde está cerquita ahí? Gracias. Oye, pero espera, 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 espera. ¿Cómo eres? ¿Cómo te llamas la calle? Tienes que llegar a la plaza de Perú, una plaza chiquitita, que tiene una pileta. Y ahí hay una calle que es diagonal. ¿La diagonal? Sí, la diagonal. ¿Y después dónde llo? Eh, hay un Santa Isabel por ahí. Ya. Derecho por la diagonal. Ya, pero el mall quedas al frente o cerca o cómo? Está la diagonal, y la diagonal llega hasta tribunales. Ya. El palacio tribunal, es un edificio grande. Y el mall está como por aquí. Ya. Y aquí está la diagonal. Aquí está la plaza de Perú. Ya. ¿Ya? Te voy a pasar el camino. Por acá. Derecho. Y va a llegar a la plazita. Ya. Una plaza chiquitita, con una pileta y una plazita alrededor. Ya, ya. Gracias. Oye, pero ¿cómo se llama la plaza? ¿Cómo se llama la plaza? Plaza Perú. Plaza Perú. Sí. Ya. ¿Y la diagonal y después tribunales? Sí, diagonal y tribunales. Ya. Si no, antes de llegar a tribunales está el Santa Isabel. Ah, ya. Y ahí podéis preguntar. Ya, el mall. ¿Santo Isabel y el mall estaba por ahí? Sí, por ahí. Ya, gracias. Oye, disculpa. Te voy a hacer una pregunta. Sí. Porque la verdad es que te estoy mirando hace rato. Te gustaría casarte conmigo. Te gustaría casarte conmigo. ¡El centro! ¡El centro! Disculpen chiquillas, ustedes son de acá de la U ¿Dónde puede ver el foro? Es que yo no soy de acá Aquí ¿Es? ¡Hueo! 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 ¿Cómo están, hueo? ¡Cayeron, cayeron! ¿Viste conmigo? Una consulta, ¿Usted ha jugado a Pokémon GO? Sé que tengo una duda ¿Qué? ¿Le conviene impulsionar un Pikachu? No, 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 no ¿No tengo idea? No uso ni saludos ¡Gracias! Oye, discúlpate por hacer una pregunta ¿No teníamos un trío con nosotros? ¿La verdad que teníamos cariño? No, 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 no ¿No? ¿Pero por qué no? Pero igual no perdería, no perdería ¿Pero que se una? ¿Sí? ¿No? No, 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 no ¿Cómo crees que me venía con un cambio de sexo? ¿Qué? ¿Qué?